¿Qué es el proceso agroecológico? El proceso agroecológico tiene mucho de lo cualitativo y es muy amplio desde el punto de vista de las dimensiones que abarca. Creo que no solo hay que tener en cuenta el aspecto productivo, sino también el aspecto social, el aspecto medioambiental, la economía que se genera, los mercados de proximidad que se pueden llegar a desarrollar. Nosotros como agencia de INTA, como agencia de extensión de INTA, estamos acompañando un verdadero proceso de cambio encabezado por el mismo productor. El mismo productor está convencido del cambio que tenía que hacer en su establecimiento. Nosotros lo acompañamos. Esa misma generación de nuevos productos o de una oportunidad de generar renta de otro modo en el campo abre en Mariano la posibilidad de explorar otros mercados y esa red de intercambio que empieza a generarse, no solamente para venir a hacer sus aportes o a ver cómo trabajamos determinadas propuestas en el campo, también genera vínculos que desarrollan nuevas oportunidades comerciales o mercados alternativos para favorecer el intercambio de este tipo de producción. En cada de estos lugares lo que tratamos de hacer es que se genere como un faro que le llamamos agroecológico, o sea que sea un lugar donde se puedan probar y experimentar las experiencias productivas y sumar a gente local que pueda también acompañar estos sitios. Entonces todo eso vamos tratando de reproducir los principios agroecológicos a los sistemas que están en este contexto. Esto precisa una visión y una mirada mucho más presente en el campo. Ver qué está pasando con las especies que pusimos, si están explorando el suelo, si van mejorando la fertilidad. Entonces el rol agronómico también empieza a replantearse y para mi visión a fortalecer y a potenciarse el rol del agrónomo. Empezamos a realmente aplicar la verdadera agronomía de manejar suelo, microbiología, plantas, animales y tratar de interactuar todos esos componentes para lograr una salida de un producto. Arrancamos en el año 2017 con un lote de 10 hectáreas haciendo avena vicia y bueno, año a año se fueron sumando lotes y bueno, hoy llevamos 800 hectáreas en agroecología. Los canales como licenciación básicamente son locales. Hay un molino agroecológico acá en Bragado que le vendemos la harina. Hay otro en Chibicoy que también le vendemos la harina de trigo y de centeno agroecológico y la carne, si bien la vendemos la mayoría local, todavía no logramos hacer un plus en el precio. Sí con el trigo y con el centeno. El reconocimiento en la venta de la carne se da en el rinde, en el rinde de la mega res. La mega res rinde un poco más que la mega res de Fildot. Yo creo que el desafío es mostrar lo que uno hace y que la gente que viene, que la gente interesada que viene, que pueda llevarse una impresión de que con un poco de ingenio se puede producir de esta forma.